México, amalgama de culturas, pueblos y ciudades que diariamente se esforzan por lograr el ascenso social que nos dé una mejor calidad de vida. En esta búsqueda de progreso, la Universidad Nacional Autónoma de México, cumpliendo con su misión de estar íntegramente al servicio del país, incluyó en el proyecto número 11 del Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015 la propuesta de colaboración e intercambio académico con las instituciones públicas estatales para fortalecer la presencia universitaria en todo el país y poner al servicio de la sociedad mexicana los alcances académicos e instalaciones pertinentes que faciliten el quehacer institucional y así encontrar soluciones de mayor viabilidad. Esta propuesta de la Universidad se nutre del espíritu y de su vocación de servicio para colaborar con la sociedad y los gobiernos de los tres niveles con un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones, uniendo voluntades y esfuerzos en torno a las problemáticas de municipios y zonas metropolitanas. Es así que la puesta en marcha del proyecto número 11 del Plan de Desarrollo Universitario motivó la creación del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, por sus siglas CEM, proyecto que de manera simultánea fortalece las líneas de investigación y de vinculación del trabajo de los universitarios con los sectores productivos, empresarial, público y social. En una superficie de 25.947 metros cuadrados, ubicados en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, se encuentra el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos CEM, una dependencia universitaria que busca contribuir al desarrollo de los municipios y al bienestar de la sociedad a través de la investigación, la formación de recursos humanos y la vinculación. La misión del CEM es brindar servicios especializados de asesoría, consultoría y sistematización de información estratégica, contribuir en la evaluación y formulación de políticas públicas y programas estratégicos para el desarrollo sustentable y sostenible de los municipios, formar a los recursos humanos de los municipios, respaldados por toda la capacidad intelectual de la UNAM, gestionar la vinculación y la extensión universitaria con otras entidades. Para cumplir con nuestra misión, en el CEM contamos con instalaciones de primera línea en donde se realizan las siguientes actividades. Investigación aplicada, integral e interdisciplinaria para diseñar estrategias concretas. Esta función la realiza la Instancia de Estudios Municipales. Esta capacita y actualiza a los servidores públicos en los procesos de la administración municipal, asesor en el diseño de planos de desarrollo y en la ejecución de proyectos especiales, entre otras actividades. La Instancia de Estudios Metropolitanos tiene como funciones principales gestionar el desarrollo de estudios científicos para la atención de necesidades de los problemas metropolitanos e instrumentar foros para el análisis y búsqueda de soluciones de las problemáticas sociales. Asimismo, el CEM cuenta con un área que gestiona información especializada para la creación de bases de datos y promueve la difusión y divulgación de los tópicos municipales y metropolitanos. El área de cooperación y proyección institucional. Su principal función es atender la enorme demanda de educación continua para la actualización y capacitación de funcionarios públicos, así como del impulso al emprendimiento e innovación. Áreas académicas de uso compartido. Estos espacios totalmente equipados son susceptibles de arrendamiento externo para eventos académicos especiales o proyectos con periodo de tiempo definido. Las áreas académicas de uso compartido comprenden en una primera etapa 13 aulas. En ellas se pueden impartir cursos, talleres, seminarios y diplomados. Seis salas de discusión, en donde la creatividad e intervención de los participantes podrán proponer soluciones a tópicos municipales o metropolitanos. Cuatro salones de congresos, adaptables para recibir hasta 320 personas. Aquí las reuniones o asambleas plenarias metropolitanas tendrán cabida y contarán con toda la infraestructura para asegurar su éxito. Las áreas de servicio comprenden el vestíbulo principal para el registro de participantes y salas de espera. Área de exposiciones, ubicada en el centro del SEM, albergará muestras de arte de diversa índole, historias gráficas de trabajos municipales o metropolitanos, o elementos culturales que caractericen a los municipios participantes. Terraza cubierta para el relajamiento o incremento de las relaciones interpersonales. Salidas de emergencia estratégicamente ubicadas para salvaguardar la integridad física de todas las personas que se encuentran en el SEM. 330 cajones de estacionamiento. Nuestro país es un vasto territorio dividido en 2.440 municipios, cada uno con sus fortalezas y problemáticas, con sus aciertos y desaciertos, con sus tesoros y necesidades, pero todos con el principal deseo de crecer integralmente para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Con el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos y la capacidad intelectual de los investigadores y maestros de todas las escuelas, facultades, centros e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se crea la sinergia que requiere la ciudadanía y el gobierno para alcanzar la profesionalización y actualización del capital humano de los ayuntamientos, la formulación de políticas públicas y los programas estratégicos que nos lleven al desarrollo sustentable y sostenible de los municipios y así mejorar la calidad de vida. Con el SEM, la UNAM retribuye a la sociedad mexicana la confianza y apoyo que le ha brindado, refrendando su compromiso social y honrando una vez más su lema. Por mi raza, hablará el espíritu.